Esta semana en de acuerdo el proyecto de acuerdo 106 que autoriza la fusión de unes telecomunicaciones fue histórico y prueba de fuego para el consejo de medellín como nunca la corporación estuvo en el centro de la noticia el ministro de las tic diego molano y el mundo cambiante de las telecomunicaciones la información y la comunicación un espaldarazo a la decisión de fusionar a une telecomunicaciones histórico también que en varias ahora sea filial del grupo epm gana la ciudad gana la empresa y ganan los trabajadores de acuerdo miércoles 8 de la noche por tele medellín aquí te ves